Justamente hoy en horas de la mañana tuvimos reporte acá de vecinos del lugar, era de que una lancha presumiblemente propiedad de la Policía Federal del Brasil se encontraba flotando en el medio del cauce hírico del río Acarabio. Por tal motivo nosotros acudimos acá, justamente visualizamos la lancha suelta en el cauce hírico y con la ayuda de los vecinos logramos acercar hasta la orilla. Justamente ya comunicado a todos los superiores se pudo corroborar de que posiblemente fue hurtado o robado de la Policía Federal y deslizado hacia esta zona. Sí, así mismo, aparentemente es difícil acceso, pero vemos de repente personas que conocen la zona no tienen inconveniente en ingresar hasta estos lugares. Y habitualmente la gente utiliza estos lugares para pesca, pero no se puede descartar también de repente otra actividad, pero más es la pesca de los pobladores acá en la zona. Gracias. Gracias.